Entonces, yo tengo una niña, no, tengo dos niñas Y yo necesito un aplauso para mis dos niñas, Sofía y Daniela, por favor Que son la inspiración de mi vida, no están aquí hoy, pero están pensando en mí, seguro que sí Y cada vez que yo tengo una niña, compongo una canción La primera canción que compuse se llama El Piberón de Sofía Porque yo un día en mi casa la perdí y oye, qué problema, tú Me metió problema y lloró, vamos a darle una canción Que todo el mundo esté con nosotros y pensando en mi niña, Sofía Con El Piberón de Sofía 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 Ay, ¿dónde está? El Piberón de Sofía Ay, ¿dónde está? Por poco yo tengo problemas, te cuento mi situación Y si no la encuentro ahora, que voy ya, que vacilón, vacilón El Piberón, el Piberón de Sofía Ay, ¿dónde está? El Piberón, el Piberón de Sofía Ay, ¿dónde está? Ayuda a buscarlo, Pepito Te lo pido, por favor Te pido auxilio, Pepito Te lo pido, por favor Si esa nena está llorando, llorando El Piberón, el Piberón El Piberón de Sofía Ay, ¿dónde está? El Piberón de Sofía Ay, ¿dónde está? Oye, el de Pozónero, yo no sé, ¿hujiste tú? Bueno, yo no sé Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, mi hijo No, yo no sé No, no sé No, no sé No, no sé ¿Dónde está? El problema es que no sé Bueno, ¿sabes? Bueno, señores Echa pa' aquí, echa pa' allá El Piberón, ¿dónde está? Oh, vamos a gozar El Piberón, ¿dónde está? Chaco, chucu, chiqui, chaco, chucu, chaco, chucu, chac El Piberón, ¿dónde está? Esa negra está caliente, mamá El Piberón, ¿dónde está? Si tú lo quieres, te la preparo, mamá El Piberón, ¿dónde está? El Piberón, por aquí El Piberón, por allá, por allá El Piberón, ¿dónde está? Eh, vamos a gozar El Piberón, ¿dónde está? El Piberón, ¿dónde está? El Piberón, por acá El Piberón, ¿dónde está? Oh, oye, mamá El Piberón, ¿dónde está? 3-0, te vino 3-0, mamá El Piberón, ¿dónde está? Juego Llegó la cumbia Saludando a Daniela Isabel Marilana ¡Qué rico! A ver, sac, 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 sac ¡Todo el mundo, qué rico! ¡Vosa! ¡Muyá! ¡Vamos! 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 ¡Se soltó el liberón! No llores mi nena, no llores más Esa negra está gozando la mamá No llores, Pineda, no llores más Sacuchuchuchiquichiqui, chacuchuchuchá No llores, Pineda, no llores más Y ese libero, y ese libero te voy a dar No llores, Pineda, no llores más Ah, esa pierna está gozándolo mamá No llores, Pineda, no llores más No llores, no llores, no llores más No llores, Pineda, no llores más No llores, Pineda, no llores más Que lindo, Pineda, no llores más ¡Felicidades a Wancho! Que lindo Que lindo, no es fácil un plazo, pero factible.